Hola amigos, bienvenido nuevamente a este canal JC Ecosistema vamos a hablar sobre cómo recuperar baterías de litio litio 18650 normalmente cuando hablamos de recuperar no es que la vamos a desarmar y cambiarle el elemento interno porque no está a nuestro alcance lo que vamos a hacer es conseguir un pack que esté fallado que también nos va a servir esto que yo le enseño para arreglar un pack y vamos a medir con el tester cada una de las baterías consiguiendo las baterías de un pack en desuso incluso de una netbook o notebook o de algún sistema que tenga batería 18650 de litio le voy a decir cómo se recupera como en el video anterior donde yo explicaba que van en series o en paralelo donde es 2P o 3S que es la serie las baterías, una que falle corta todo el circuito yo acá las voy a poner en series, series sería esto una continuación de la otra la suma total del voltaje es la suma de las 3 ¿qué pasa? para cargarla necesita un BMS y para determinar cuál es la verdadera batería que funciona hay que hacer esta prueba yo acá he diseñado un aparato totalmente casero que es este que está acá y ahora les voy a explicar cómo lo he diseñado y cómo va a funcionar acá son todas conexiones para cada una de las baterías ustedes lo primero que hacen es buscar con un tester y que la batería tenga algo de tensión por ejemplo, yo voy a medir con este tester lo voy a poner en corriente continua corriente directa lo voy a poner ahí en tester, así lo vemos todo yo ahora voy a medir una batería de litio usada y vamos a ver qué pasa 3.5 marca esta batería es buena porque está dentro del rango de su funcionamiento que está en 3.7 a 2.9 es una batería que sirve medimos otra también 3.7 y así sucesivamente si están dentro del rango de los 3.7 que es el valor nominal de la batería la batería es buena pero si está por debajo vamos a ver por ejemplo esta yo saqué esta batería la mido a ver cuánto me da nada 0 0.2 0.27 esta batería no sirve porque bajó su descarga por debajo de los 2.9 yo en el video anterior le expliqué que cuando baja por debajo de los 2.9 se desecha porque después no se puede cargar más usted puede hacer la prueba pero no creo que la pueda cargar entonces lo primero que hay que hacer es vamos a pisar son vamos a hacer un un planteo nosotros tenemos una batería acá a continuación tenemos la otra y a continuación tenemos la otra hay que tener en cuenta que esta puede ser una batería o varias baterías en paralelo una dos tres pongamos el E4 acá hay conectadas todos los positivos y termina en un positivo y conectamos todos los negativos y termina en un negativo de este lado pasa exactamente lo mismo lo voy a hacer para aquel lado para no confundir pueden haber de batería más acá son todos los positivos y acá son todos los negativos estoy dibujando lo que podría encontrar usted dentro de un pack y le vamos a explicar cómo medir las que sirven y las que no sirven supongamos que este es un pack esta es una batería dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once y doce este va conectado acá todos son positivos estos y todos estos son negativos negativos bueno ustedes si abren un pack van a encontrar por ejemplo tres baterías en serie y cada vez cada grupo va a tener a su vez tres baterías en paralelo en este caso sería tres S porque son tres grupos en serie vamos a hablar como debe ser tres S tres series y acá tenemos tres una dos tres cuatro P cuatro P este pack está formado por tres tres packs de cuatro baterías en paralelo formando los doce volt porque cuando esto está cargado tiene cuatro coma uno cuatro coma uno más cuatro coma uno más cuatro coma uno eso sería doce punto tres volt el pack completo bueno todo este lío que hago es para que ustedes aprendan cómo se determina cuál es la falla de una batería o porque a veces el pack este no tiene el voltaje correspondiente porque alguna de estas está en cortocircuito y me consume la carga de esta línea y ya no voy a tener cuatro bolas acá voy a tener cuatro y cuatro ocho y me va a faltar cuatro porque están malas entonces qué pasa esta me elimina toda la tensión que hay acá y el BMS que es el controlador de carga lo elimina y lo para y usted tiene una moto una notebook lo que sea y esto no funciona ¿por qué? porque determinó que una de las de los grupos están por debajo de los 2,9 acá este grupo está por debajo de los 2,9 que es el mínimo que recomienda el fabricante y se descarga el todo el BMS lee que hay una línea mal y para todo el sistema bueno yo he hecho un probador para determinar que cuando ponemos en paralelo por ejemplo una, dos, tres, cuatro estas paralelos tienen que ser todas iguales yo voy y busco baterías en desuso por ejemplo estas están acá y qué hago me voy al aparato que he diseñado que esto les va a gustar a ustedes y las pongo todas en paralelo pongo una acá todas en paralelo esta es una conexión común y esta es otra estoy probando la batería que no va a funcionar o la que funciona primero la mido con el tester y me da una tensión si da por debajo de 2,9 ni la pongo si está en 3,7 aproximadamente la pongo y ahí tengo cinco baterías en paralelo yo acá tengo un medidor que es lo mismo que si pongo el tester para el que no tiene esto yo voy a medir la tensión que hay acá la tensión que hay acá y es la tensión promedio 3,58 3,58 puede haber alguna que tenga menos o más voltaje que la otra pero al ponerlo en paralelo ocurre lo siguiente yo ahora no la estoy cargando la he conectado nomás en paralelo una con la otra fíjese lo que pasa la estoy balanceando ahí yo esto lo dejo durante un tiempo en esta posición para que ocurra lo siguiente esto es complicado pero les voy a enseñar que es muy importante bueno voy a ir acá no la puedo gozar parece que le escapea la tinta esta es tinta permanente si esta batería tiene 4 volts porque está buena 4 y esta tiene 3,5 y esta tiene 3,2 o 3,8 pongámosle y esta 3,2 al estar en paralelo la que más tiene vuelca la corriente a la que menos tiene y se empiezan a equilibrar igual que si yo pongo 4 vasos son 4 vasos de agua esta tiene un nivel más alto este más bajo este más alto y este más bajo si yo los uno abajo con un sistema de vasos comunicantes este es agua que sucede todos los vasos van a tender a un nivel a un nivel estable por debajo del máximo y por arriba del mínimo pero van a mantener una estabilidad quiere decir que cuando yo las ponga en paralelo si las baterías que yo elegí están buenas van a mover a un valor promedio cargándose una a través de la otra como pasa con el agua donde el nivel se estabiliza siempre el nivel más alto va a ir al más bajo y el de más bajo se va a ir llenando hasta quedar todos en una línea que es lo que quiero lograr vamos al aparato que yo he diseñado acá esto que yo le enseño no lo sabe cualquiera y es importante y es un conocimiento bueno para la gente que quiera aprender a esto hay mucha gente que lo desconoce y hay otra que lo conoce y no lo quiere dar a conocer porque quieren mantener de alguna forma el secreto para poder trabajar bueno yo se lo estoy dando porque mi canal o nuestro canal simplemente tiene la intención de informar y que aprendamos puede haber muchos asesores pero como yo le enseño es muy práctico y van a tener mucha posibilidad para hacerlo funcionar perfectamente yo acá puse todas las baterías en paralelo la que más tiene está mandando cociente a la que menos tiene y así sucesivamente yo las toco y se han calentado un poquito quiere decir que hay una de las baterías que está mandándole cociente a las otras yo lo dejo durante un tiempo hasta que logre la estabilidad este aparato que está acá es exactamente igual que este voy a medir acá bueno se han estabilizado en 3.5 en 3.6 vamos a ver este aparatito que este es un aparato comercial mire lo que marca 3.55 es el promedio esta batería lo único que hace es alimentar el sistema y me está leyendo las que van acá que son todas estas este aparato carga una sola batería pero yo estoy poniendo cuatro en paralelo y el voltaje es 3.5 de promedio y yo que hago hice un aparato que las carga con un cargador cuando yo levanto una llave que hay por acá ahí la empiezo a cargar miren acá en este medidor lo voy a apagar ahí sí está mandándole carga a todo el conjunto y la tensión va a ir subiendo ahí lo corto 3.5 lo voy a prender con la luz 3.58 pongo el cargador 3.8 y va subiendo bueno se van a cargar hasta 4.1 cuando llegue a 4.1 que es el máximo yo voy a apagar todo y las voy a sacar del sistema así las voy a dejar ceposar y después después que las deje ceposar un día por lo menos un día vuelvo a medir la tensión de cada una la que bajó mucho es porque es dudosa la vuelvo a probar y es probablemente que no ande o que baje en exceso y me produzca una caída de tensión que después no va a servir para armar el pack con este aparato que es carga y descarga o comprando uno como este que está acá donde hace toda la función este aparatito carga la batería la descarga y lee cuánto tiempo demora en descargarse porque eso es otra cosa importante supongamos que llegue a los 4.1 que es el voltaje que necesitamos y que se mantenga en 4.1 pero cuánta cantidad de amperes hay no sabemos porque depende del tiempo que demore en descargarse ustedes la pueden descargar con un foco este es un descargador yo voy a poner este foco a ver si prende no es que no sirve pero voy a buscar primero la que ande una y después lo muestro acá está este foco acá estoy descargando la pila si yo lo dejo durante una hora una hora y media sabiendo la cantidad de amperes que está perdiendo pongo un medidor entre medio voy a saber cuánta cantidad de energía voy a sacar durante una hora supóngase que esté sacando 50 500 miliamperes y me dura dos horas voy a tener una pila de 2 amperes en 2 horas 1 amperes 1 amperes por hora si me dura 4 horas voy a tener una pila de 4 amperes van a haber baterías de estas yo le digo pila pero es batería en realidad van a haber pilas de estas o baterías de estas que van a demorar mucho más en descargarse y las marco tienen que ser coincidir con lo que dice el fabricante tienen que demorar y sacarle los 2,4 amperes una vez que determinamos que la batería tiene la capacidad interna de encarga correcta de 2,5 amperes ahí si vamos a poder ir y armar un pack en paralelo de una celda como este que está acá poner cada una de las baterías en paralelo y va a pasar esto que mostré con el agua se van a mantener en un nivel estable que debería estar por encima de los 4,1 si no está por encima de 4,1 sabemos que por lo menos las 4 baterías tienen la misma capacidad y cuando el BMS las cargue van a subir a 4 todas en este aparato que yo tengo hecho un descargador un descargador de pilas donde acá pueden ver acá atrás una resistencia enorme que hace el mismo efecto que hago yo cuando la descargo con este foquito ahora lo muestro bien en cámara yo acá estoy descargando una pila con este foquito yo sé lo que consume el foco y en base a la cantidad de tiempo que demore en descargarse voy a saber la cantidad de energía que tiene esta pila pero como esto es tedioso es tedioso porque hay que hacer una por una y ir marcando el consumo el tiempo que tarda supongamos van a ver batería que va a demorar una hora batería que va a demorar media hora la que demora media hora es la batería que no tiene la capacidad de carga a pesar de que tenga el voltaje el voltaje es importante pero la cantidad de carga es función de la capacidad o la calidad de la batería yo al poner muchas acá en paralelo lo que hago es chequear a todas juntas con un consumidor como este yo le voy a mostrar voy a poner muchas baterías de estas y le voy a producir una descarga fuerte porque cada una va a aportarme un amper si tengo 10 baterías voy a tener que consumir 10 amperes en esta resistencia en este foquito estoy consumiendo mil amperes porque estoy hablando de una batería ese chequeo ese chequeo es fundamental porque vamos a determinar la capacidad interna que tiene vamos a hacer funcionar este aparato donde hace la carga y la descarga en forma simultánea y me mide la cantidad de horas o tiempo que demora consumiendo un amper esta resistencia que está acá hace la función de la que yo les mostré la grande yo voy a poner en el aparato este una batería de prueba de chequeo que es lo mismo que lo hice yo con el más grande pero esto es automático mire ya lo vamos a ver bien ahí está marcando 3.5 es la capacidad o el voltaje que tiene la batería esta no la medimos porque es la que alimenta el sistema solamente está leyendo esta batería tiene 3.5 cuando y acá dice estar está stop y no habla de ningún tiempo de nada yo cuando lo activo al aparato bueno ahí si ustedes lo ven dice descarga DSC que es descarga en este momento va bajando 3.3 y me va a decir cuánto tiempo demora en descargar hasta 2, hasta un mínimo acá me está diciendo los watts que estoy consumiendo y los amperes está consumiendo 0.8 amperes tengo que apretar acá para que se vuelva a encender el visor y me va a dar el tiempo acá abajo la cantidad de miliamperes que te va a dejarme la pila esta la batería y cuánto tiempo demora ese ensayo lo hace automáticamente pero lo hace una vez por batería yo acá el ensayo lo hago con todo el grupo de batería con mi sistema que tiene pongo las baterías acá le pruebo le muestro cómo funciona mi sistema voy a poner muchas baterías al mismo tiempo hay cuatro cuando lo paso para este extremo acá me va a ver cómo marca ahí la estoy cargando ahí se están cargando cargando a 3 amperes dividido las cuatro o sea que cada una le está entrando menos porque los 3 amperes le está entrando al total de las cuatro y después yo paso la llave a otra posición que es descarga ahí estoy produciendo la descarga si yo mido con un reloj determino la potencia que tiene la batería ahí es neutro ahí la cargo y ahí la descargo está más o menos en la misma cantidad de tiempo que carga lo que descarga después me vengo acá veo cuál es la que mantuvo el voltaje y ahí determino cuál de todas funciona para cambiarla en el pack que le mostré recién usted la cambia dentro de este sistema y si el BMS anda bien todo el sistema le va a andar bien esto que yo le he explicado no lo saben mucho o no lo quieren explicar como dije recién porque lo utilizan como modo de trabajo arreglar pack de power pack amigos espero que hayan entendido les hice lo más didáctico posible este aparato simplemente están todas en paralelo para que se estabilicen tengo un consumidor de carga que es la resistencia y un cargador que carga medio amper por batería si tengo 10 baterías tiene que tener 5 amperes y así sucesivamente y la descarga lo mismo y con un reloj lo mismo en este otro que yo compré lo hace automáticamente pero lo hace una por vuelta bueno amigos no lo voy a hacer más extenso se ha complicado un poco espero que les haya gustado denle like y este es un complemento de los otros videos que han estado viendo sobre las baterías de litio hasta la próxima suscríbanse y el like es muy importante chao